Y el sector petrolero se quejó hoy ante el gobierno advirtiendo que la exploración de crudo en el país no despega por factores como la inseguridad jurídica. Aseguran que el reciente fallo sobre fracking en el Consejo de Estado es equivocado. En la primera cumbre de petróleo y gas, el sector petrolero pidió no satanizar a la industria, que le ha traído grandes beneficios al país, pero que está frenada por la inseguridad jurídica. Todos los días se presentan nuevas talanqueras basadas en información falsa sobre los riesgos e impactos y una interpretación errada y absurda del principio de precaución. Según Lloreda, el reciente fallo del Consejo de Estado sobre el fracking es equivocado. Yo he llegado a pensar que el demandante a propósito enfiló sus baterías contra las normas técnicas, que no son las ambientales, pero señalando vacíos ambientales para inducir al tribunal a error. El presidente Duque dijo que no se puede despreciar el petróleo en los próximos 10 años por temas fiscales. Vocación de debate profundo, científico, riguroso, no ideologizado, pero donde esté presente lo ambiental. Mientras los petroleros solicitaron una reforma al sistema general de regalías, el presidente Iván Duque pidió apoyo en una exigencia al gobierno venezolano. Que Venezuela le cumpla a Colombia con los suministros de gas desde Majayur hasta Ballena, que llevan seis años engañando al pueblo colombiano después de que el gobierno pasado se quedó en silencio. Sobre las bases del plan de desarrollo que presentó hoy, Duque dijo que le apuesta a una transformación social, combatir la informalidad y acabar con la inequidad.